¿Qué? ¿Me pegamos? Me hubieres cagado con Leve, yo que me hice Para el daño Leve, me han puesto a analesión y me pongo a bajar Estaban en dere... Bueno, a ver qué tal morder contra Velona A ver qué tal, cómo subo Venga, como muy poco farm, ¿no? Ni gente Ahora entiendo lo de la presión en early, eh 108 de un básico solo en early, eh 108 108 de un básico en early Madre mía De tranquileo, podríamos decirlo, incluso Sí, sí, sí Se me ha dejado tirar el... El... ¿Pero este tío licheando aquí? Te voy a tomar por culo, pavo, ¿no? Te notas, tío Licheando al jungler, el tío ¿Pero qué se piensa que es esto? ¿Might 1 o qué? Te voy a ganar, Julio Ayúdame, guache Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Si yo he estado ahí contigo y me voy, ¿vale? Muchas gracias, genial Yo sé que tienes que irte y tirar TP luego No tengo ni TP ni me quiero ir Perdón, me tendré que ir Pensaba que te iba, Julio, perdona, perdona Yo también pensaba que tenías TP, no, eso no Manipulador Eso sabía que no, por lo que sea ¿Top Blink del Fenrir? La verdad es que sí Si Blink va a fallar el básico no ha sido lo mejor, eh No ha sido el mejor play, pero bueno, tengo que ser cosas que pasan a veces, ¿no? Pero es seguro, Warchi, que teniendo la... La key del alfa, te deja, ¿no? Sí, 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 te deja O sea, si te ha tocado la key esa random y tal, te tiene que dejar Porque la gente está entrando con eso ahora, tío Ah, vale, vale Es que un tío de mi chat me está poniendo a decir No sé, ¿tiene mal vinculado algo o algo le pasa? Pero si no debería, en fin No tiene más criterio ¡Salote! ¡Fabila! Que tienes algo mal vinculado La mierda esta del oro de la derecha no da experiencia, ¿no? No, solo da oro Porque si no era mucho Noble Ya bastante es el oro, en realidad Es mucho oro, eh, se entiende oro Por eso, por eso No, cada vez que te lo haces es mucho ¿Qué es uno de los? Estoy en rotación, eh Estoy en rotación No va a salir, ¿no? Aquí está Está muy low En diecinueve sale su, así que se lo robo Bueno, me lo he zumbado Está uno de vida, eh Warchi lo mata de un 3 Hostia, lo mato, lo mato, lo mato Te va pa' ti, te va pa' ti Así lo mato del 2 directamente Oye, aquí Anubis, eh Vamos a robar esto Ahí Fenrir me refería Tengo ulti, eh Está el tío ahí en la línea Lo ves Invadimos Aquí estamos invadiendo Aquí está el Fenrir, o sea que podéis, eh No, no hace falta Sí Tú, ¿por qué me robas? Voy a invadir más esto ¿Por qué me robas? Ahora pides tú el level 2 Ahora pides tú el level 2 ¿El Fenrir está ahí? ¿Dijisteis? Sí, sí, el Fenrir está aquí ¿Se ha ido? Se habrá caído Se habrá caído, pero sí que estaba aquí, eh Me has fichado a ardero No, me lo roba Ni de cual Estoy ultiándole, Warchi Es que en verdad te tiras bitch para nada Porque te sigue metiendo dos tío O sea, no es como el Arturo Aquí te mete todas las hostias ¿Sí? Sí Aunque caiga, es que raro Sí Rar es de eso, ¿no? O eso, o está bubeado Es la sensación que me he dado Estará bubeado O sea, quito muchísimo No, supongo que seguir haciendo daño ¿Seguirá haciendo daño? ¿O te refieres que das el daño final? Aunque tires bitch Haces todos los daños, Warchi O sea, pero sin hacer la animación No, no, la animación la haces O sea, es que las bitch no siguen para nada tirarla ahí O sea, sigues en el aire, brother Ah, vale, vale, que sigues en el aire Porque es como un knock-up, ¿no? Entonces se considera knock-up por alguna manera Es que no sé, es súper raro, tío En plan, se le ha tirado a este tío Y como que no le he bajado, ¿sabes? Eh, matas al aire, sí, yo creo Si tienes ulti, Warchi ¿Dónde está el tío? Está a nivel 4 ahí en la duo Sin... creo que no tenía combat blink Es que... Es mortal, picha Porque quito como... Ciento y pico Ciento... setenta, ochenta, noventa con el primer Luego quitas como sesenta con tres... O sea, literalmente quitas 500 de vida Al nivel 1 sin ítems Son la ulti esa Eh, no tomo ulti, ¿eh? No, no matamos, no matamos Es que pego negativo, no te acabo de venir ¿Quién es? Tiene fen... Tiene fen... Sí, lo pego es que me lo ha robado Sí, a mí también me ha robado el Red Parece que le gusta robar y morir Morir no ha muerto, pero... ¿No? Se me ha quedado Pfff 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 A ver si viene el Ymir Y a ver si está esto Que no sé que timing tiene Pfff 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 Sí, porque acaba de hacer el límite este, creo. Robamos su blue, ¿eh? La verdad que la ulti no me está usando excesivo, ¿eh? El hecho de quedarme zuneado, o sea, he zuneado ahí quieto mientras ruteo al otro. No me... Si fuera un es un... Sí, sí, la L.S. Detrás, detrás. No sé si el A.V. es el tori. No. Le he pingueado. Quería sobrevivir. No sé yo si sobrevive, ¿eh? Hay tres personas. ¿Cómo tirarse tarde el 1 de Sobek? Sí, mientras que el 1 de Sobek te quita 400 en el aire. Supongo que algo de semejanzas tiene. Hostia, ¿tú me muero, creo? No, aguanto, aguanto. No me va en la Profetic. Mi sala no habrá venir, por eso. No la he movido, pero... Bueno saberlo. Locura. Tengo tres kills y tal, pero no pego nada, ¿eh? Sumo escalo mucho. ¿Dónde está mi ítem, tío? Tengo que pillar algo más de power puro. Está por aquí el Ares también. Y ahora esto va movilidad. A ver, esto no da mal inteligencia. Qué mierda, pensaba que he sido... Debería que hacer la comodidad. ¿El Ares te pasa los tags ese Walshift? ¿Se hace el speed, tal? ¿Quién? Ah, no, no, se lo hizo. Sí, pero al tío le gusta estar ahí lichando. Sí, se lo iba a hacer. Se lo iba a hacer. El tío le ve nueve. Lo vi yo con ganas. ¿Qué va? Van a ir aquí, ¿eh? Estoy a romper, estoy a romper. Baitearos, baitearos. Es que mi mini está detrás mía. Mucho va, eh. ¿Están aquí? Sí, están aquí. No han visto, creo. Están yendo, oigas. ¿Te mete? Me cago en Dios. No. ¡Ay, Dios! He timeado mal, loco. Ah, muere, muere, muere. Buena rotación de Aves. Dos por uno. Me iba a ultear a la Nurti, a hacerle más daño. Y he tirado muy tarde. ¿Me has tirado a ti? Ah, bueno. Por eso, por eso. No le he tirado. Ya no la he tirado, es que digo, si ya no muero. Vale, vale, va. Estamos ganando de 5K, ¿eh? Madre mía la ulti del Kulkan, ¿eh? ¿Qué hacía? Se está ahí de no tepear, pero si te pegas, no te dejo tepear. Vale. Quizá necesito más cooldown también. ¡Uf! ¿Qué va a meter? Puede ser, puede ser que esté la Noura ahí, ¿eh? No sé si tiene ulti. No me he dado cuenta si tiene ulti o no. No está. Vale. ¿Qué? No tienes cagado con level. Eso es mi fe. Para el daño. ¿Ves? No me damos pañales, no me damos pañales Te va la ADES, Julio Si, estoy muerto, muerto Estaba esperándome muy bien A mi que me llevo alguna razón de fondo, eh Si va a ganar por Dios, no parece una mierda RARETE, pero bueno Fallo la puta ulti, tío De verdad, loquete Y la ADES va a morir Oh, no lo ha dado ¿Por qué la ADES va tan rápido? Tiene speed, eh Que si, si, looks Obvintamite 2 Bastante mejor, lo que me he esperado Que asco, tío El puto gang de ANUR Me ganqué un ANUR, sabe, ralete, pero bueno La que me ha metido a mi, eh También Multigam La que me ha metido a mi, eh Va a hacer el buffo gordo Si es que me acaba de matar No, entonces va Y a mi Entonces hay un par de kills buenas A ver si me mire, está un poco empanadilla De aquí Pero bueno Ahí está Vamos Vamos, tío Si, si, vamos cazando de bastante Pero es por el oscurio Ya la ha levantado y ha sido putada ¿Claro? ¿Claro detrás tienes, eh? Voy para tirar el bolche Vale 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 A ver, me ha ultiado, tenia que ultiado Pero no tiene, que era ese escudo genente de este tío ¿Está llegando? ¿Está llegando? A ver si roto, tío ¿Por qué el inverno sale de nuevo? No entiendo Bueno, han gastado todo, ¿no? Un doble coma blinkibitz Está bien, supongo No te he pegado una ruta, tío Tiene todo bien, ¿sabes? Sí, pero lo tiramos bien ¿Por qué tienes aquí todo el equipo, tío? Bueno, cara, los tp son muy fáciles, la verdad Claro Con los tp de detrás ¿Puedes pushear más eso o qué? No creo Invado jungla, igualmente Ok, a ver qué puedes robar Venga, que me invade a mí, puto Solo jungla ¡Ade, me está dejando por detrás, loco! Es normal, tío Yo lo llevaría solo, cien por cien Vamos a ir a la bomba Sí, eso Tía puta, tío El kit sí que no parece ritólogo Solo, pero... Tiro, tiro uno de izquierda también Que estará nulo en medio Vale, sí, sí, tírala, tírala Vale ¿Hago esto de oro y vamos a la gold? ¿O van a morir en medio? Chilo la gold, eh Voy a hacer el gold camp para que no... Para ver si lo hacen ellos o no Porque esto cae cien por cien Yo va aquí voy, va aquí voy Vale Están todos en medio, eh Van a rotar a gold, gente, creo ¿Puedo pilar aquí? ¿Puedo pilar aquí? ¿Puedo pilar aquí? ¿Puedo pilar aquí? Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy bien Estoy grande de base, tío ¿Puedo pilar aquí? ¿Puedo pilar aquí? Tengo ulti Tengo ulti, eh Tienes a unirar eso, eh No podíamos pegar Me ha pillado el Ares, eh Tenía ulti, tío Tenía ulti Ares... Fenrir ulti Ares ulti Creo que no tiran la gold porque no se ha olo No, no van a la gold Pero creo que tardan en hacerla, ¿no? No tienen ultis, eh No tienen nada, eh ¿Se la robas? Bien, bien, bien ¡Madre! Tienes ulti y lo matas como ulti, eh No se me acaba, pero es que tarda mucho en tirarse a la gold y lo mato Si, si Eh, puse a izquierda y te hago yo las bugs Que así farme un poco Si, si, farmea, farmea El speed, te lo dejo Defender medio Que lástima que se haya salvado ese pavo, tío Mira, bueno, a ver, tampoco importa mucho porque luego la búsqueda es importante No se que hace, bueno, voy a hacer la jungla derecha No se como va el tema de oro, pero el Anur me saca un nivel y le saco mucho, mucho dinero Creo que los objetivos neutrales dan bastante, tío, te lo digo, pero bastante de un huevo, ¿sabes? Bastante de demasiado, tío O el oro que esta mal, tío, yo que se, es que no es normal que le saquemos tanto, ¿no? Bah, no se Yo creo que esta bugueado El Imir se nos pone aquí, eh Debe estar bugueado porque le sacamos mucho Mi colega Estoy ultiándole ya, eh No se si llego Bueno, pero que no Yo le meto un poco a la nur Han tirado todas las cosas, tío ¿Le meto slow? Bien, bien No tiene ulti No tiene ulti, eh Buena, buena, buena ¿Vamos? Presionamos, presionamos gente Corre, corre, corre Cuidado, Julio, que tiene ulti El interior esta muerto No No sale muy bien Es como un Arturo, ¿no? El morde, ¿o soy yo? Vale, vale Viene Fenrir, eh Por la jungla, cuidao Ah, te voy a ir para construir las nubes Estas Estaba por mi, el Fenrir Puede ser, eh Aparecido en might 2 De momento me voy a estar gustando mucho Nada, esta en midcamps Vale, vale Vale, bien La goal sale en breve, eh Tendremos que volverla a hacer, la verdad que sale muy rápido la goal, ¿no? Si, bueno, no, no, no Tampoco tan rápido No se da sensación de que se muere Se muere Ya da la victoria Ua, uno de vida Se me quedan siempre a uno, eh Vale Es lo malo eso, que no tiene mucho, Chase No, a ver, voy a críticos ahora también, probando la build ¿A Lurio va a críticos? Seguramente, ¿no? Ah, no No, no, no No, no, no No, no Va a pen Yo lo destrolearé, porque el crítico está muy fuerte, eh Pues sí, yo también lo pienso Pídate el parpel este Esto es un básico, si es cierto Qué mala, sol la han bujado, eh Que cara con friends también, de todo tipo de eso Yo estaría poniñito, ¿no? Vamos a lo de medio, esto de oro El Anur Me estás metiendo como a la faula derecha, eh Sí, sí, bantos para derecha, Julio, eh Vamos a izquierda Pues sí Está aquí en Anur, por eso No ve a nadie Bantos Eh, pues vamos a mirar Está saltado Está ahí bien, ¿no? Ahí parece, ¿o qué? Está a ultiar es cucharda, eh He matado a Kukul, Kukul muy low, gente No es otra Sanur Un pil O cargan, ¿no? ¿o qué? Ay Ay Ay, dios Da uno de vida detrás del muro, eh Ha tirado un medio ¿Medio? ¿O gol? ¿Gol? ¿Fire? Gol, gol, tío Segunda gol es clave, ya, eh Hacerte da call son importantes Da como más daño a lo mínimo que tengamos cerca y tal Y se con vea con el bicho ese Que saca los nagas y tal Pues también lo tiene Ah, sí, sí, sí Está muy bien A ver si está aquí un speed Hay de todo, hay de todo aquí ¿Backeamos, tío? Espera, bol Se salva un medio medio a todo el mundo, tío Siempre, siempre, siempre Ulti Bueno, bueno, espérate que viene un poco con toda la locura Vale, vale Ah, bueno, si ya está, ¿no? Está derramado Bit de velona Backeo Lo backeo ¿Te hace daño, loco? No Puedes backear y ir al fire, de hecho Sí Yo baitearía por fire ¿Podemos robar reds, quizá? A ver si están Pero reds da muy de daño Los ladrones, tío Warche está bien No Cuidado no viene Está en Twitch, Warche Está en Twitch, Warche Te puedo ayudar, Warche Te puedo ayudar, Warche Sí, estoy ayudando al Power Este también A ver, si quita el muro, igual hago algo, ¿sabes? Vale ¿Vais? Meto stun a este Ah, ganamos esto, por aquí ¿Chain, chef? Arrasamos aquí, en verdad Sí, sí, sí No creo que le llevas ¿Tengo stun en breve? ¿Tengo stun en breve? Sí, sí, le llevo, le digo Me meto ulti Vale, creo que aguanto Hay que hacer fire Estoy muy low Vale, Henry en izquierda Sí, esta fue en el izquierdo Sí, sí Backy fire Classic papis Classic papis Backy fire, backy fire ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que te dan las arpías pequeñas? Tío Vale ¿Pero durante un tiempo o...? No Hostia, te lo quiten Creo Yo creo que sí Me he metado No sé yo Me he metido Me he metido Lo de 200 metes ¿Sabes? Pero bueno, cae rápido Sí, 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 sí ¿Cómo lo arranque? De momento 3 de 3 parece Hay más parte Es que parte Es que parte Más defensa parte Se puede hacer bien Porque entre 3 blandos lo hemos hecho Pegándole un par de hostias Pero bueno ¿Estamos derecha? No tengo blink ¿Está aquí? Las arpías... De papis para smite 2 El papis renovado, tío No le de papis, tío Eh... Puedo darle julio de esta, eh Vamos a tirar esto Que era un corte No le he llegado El vulcan muerto La ultiberana viene Un exército debajo, tío No por Warchi, por dios Warchi Le mordieron Vale, vale, va Finis, 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 finis Lo de los críticos está OP Da igual sol Está OP Buena, buena, buena Buena, buena, buena No está saliendo Como asedias Cuando asedias Se escucha fuertísimo, tío Sí, sí Los golpes en el Fénix, eh Es como... ¡Buah! Son unos guiazos al Fénix, eh Se nota que le estás pegando literalmente a una piedra, ¿no? Puff Huge game, huge game Subtitulado por Jnkoil